hola cómo están gracias por visitar nuestro canal antes de iniciar con las noticias te pedimos que nos ayudes con tu suscripción y actives la campanita para que te enteres al momento cuando subamos un nuevo vídeo deja tus comentarios comparte y dale like es de mucha ayuda para nosotros noticias de venezuela el régimen de nicolás maduro no se queda de brazos cruzados y tiene nuevos objetivos en personas allegadas al presidente encargado de venezuela juan guaidó acusaciones amenazas detenciones arbitrarias el régimen chavista ha hecho de la situación de la pandemia otro capítulo de sus acciones sin fin ahora le ha tocado el turno a uno de los cuatro gobernadores de la oposición alfredo díaz del estado nueva esparta a quien acusa de haber permitido la llegada del exterior del contagio de la pandemia a la isla de margarita cuando todas las evidencias indican que la responsabilidad es de los mandos militares nacionales que responden a nicolás maduro para el chavismo la política no es la guerra por otros medios sencillamente pudiera verse que si en su concepción de la política es probablemente el peor legado de hubo chávez a sus acólitos desde su llegada al poder hace 20 años el motor de toda la acción chavista ha sido el conflicto permanente la búsqueda incesante e insaciable de los enemigos de la causa como se puede apreciar hoy en el resto del mundo esa es una de las características fundamentales del populismo en ese sentido el chavismo ha cumplido rigurosamente el libreto primero fue el enemigo anterior los gobiernos de acción democrática y copay 1959 en 1998 contra los cuales enfiló la culpabilidad de todos los errores de todos los fracasos de todas las tradiciones históricas reales o supuestas hugo chávez exprimió ese argumento hasta más no poder cuando el paso de los años degastó la pero similitud de ese discurso y no se poniendo a los ya lejanos gobiernos anteriores de los fracasos y esas incumplidas del régimen que se pasó a culpabilizar al enemigo interno los empresarios privados la burguesía la calla y apátrida el régimen de nicolás maduro y el régimen chavista siempre han buscado la forma de cómo culpar a los opositores y a todas las personas que se levanten en su contra buscan la manera de silenciarlos y que no puedan hablar eran ellos los especuladores y acaparadores que provocaron lo que ha sido la inflación más alta del mundo por años y el desabastecimiento generalizado desde modestos panaderos y comerciantes hasta grandes empresas tradicionales como el grupo polar para la guerra económica otro protagonista de esa etapa fue el dólar en quien se prometió pulverizar el otro fue el enemigo exterior eeuu el imperio un actor infaltable del relato a lo largo de estas dos décadas siempre detrás del sinnúmero de conspiraciones golpes de estados y magnicidios nunca demostrados durante la etapa de jorge bush y la primera de barack obama la respuesta de washington fue la inferencia chávez arremetió verbalmente contra el republicano aprovechando la extendida impopularidad de éste mientras que el mercado norteamericano pagaba puntualmente la factura petrolera de hasta 100 dólares el barril es decir financiaba sus delirios revolucionarios el imperialismo era la encarnación del mar pero pagaba bien el objetivo de nicolás maduro pues en estos días de la situación de la pandemia mundial nicolás maduro anda como lobo al acecho en busca del enemigo interno de ocasión del sujeto hacia el cual intenta desviar la atención la encontró en el gobernador del estado insular de nueva esparta alfredo díaz uno de los cuatro gobernantes opositores elegido contra todas las dificultades en el agosto del 2017 se detectó un foco de contagio de la pandemia en una cadena de béisbol situada en la isla luego del arribo de personas provenientes de república dominicana maduro respondió automáticamente señalando al gobernador inmediatamente vino la acusación de responsabilidad a esta supuesta corrupción por parte de él sus voceros y de todo el aparato comunicacional en primer momento no lo afirmó abiertamente el promaduro dejó colar la idea de la eterna conspiración el régimen de nicolás maduro acusa directamente al gobernador del estado nueva esparta de haber permitido que se propague la pandemia en la en la isla de margarita el gobierno de la ciudad 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 de la ciudad